CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. www.cnctulua.com, donde encontrará todo el contenido sobre los hechos que son noticias en el centro y norte del Valle del Cauca y, por supuesto, alguna información nacional. Ahora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana, él es Carlos Arturo Londoño, concejal del municipio de Tula. Bienvenido, concejal, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad, para mí es un privilegio estar acá en el canal de los tulueños. Después de que pasaron las elecciones, es primera vez que tengo la oportunidad de regresar acá. Muchas gracias por la invitación y qué bueno poderle contar a los tulueños de que el Consejo Municipal de Tuluá ha sido uno de los consejos más dinámicos que ha asistido en los últimos tiempos. lo manifiestan los señores periodistas, lo manifiesta la gente. Es un consejo muy dinámico, muy estudioso, el cual esperamos cambiarle la imagen al... Sí, concejal, ¿cómo usted lo está diciendo? Cambiarle la imagen al consejo. Normalmente el consejo siempre ha tenido muy mala imagen. Hoy esperamos, en unión de todos los concejales, cambiar esa mala imagen que tiene el consejo y que el pueblo tulueño vuelva a creer en el consejo de Tuluá. Usted lo dice, primera vez después de la temporada de elecciones que usted nos acompaña nuevamente aquí en el set de CNS Noticias Emisión Matinal. Es Carlos Arturo Londoño, concejal del municipio. Y como él dice, recuperar la confianza en el consejo municipal no es tarea fácil, pero es el objetivo que tienen los 17 concejales que hacen parte de esta corporación edilicia. Yo quiero que usted nos cuente un poco cómo funciona y cómo se desarrollan las labores en el consejo municipal. ¿Cuántas sesiones ordinarias y extraordinarias al año se deben ejecutar? Bueno, el consejo de Tuluá por su categoría son 190 sesiones al año, 150 ordinarias, 40 extraordinarias. En los dos primeros meses, entre enero y febrero, nosotros sesionamos 50 veces. Luego, las reuniones extraordinarias es en el momento que el alcalde necesite del consejo. Entonces, él cita reuniones extraordinarias. En el mes que acaba de pasar, tuvimos 25 reuniones extraordinarias, las cuales nos permitió, pues, aprobar proyectos muy importantes que necesitaba el alcalde para el desarrollo y para poder comenzar a gestionar, a gestionar, no, a ejecutar las obras que el pueblo tulueño necesita. Y dentro de esa gestión, como usted, esa ejecución de la que usted habla y de la aprobación de diferentes proyectos, tenemos que resaltar, primero, que el consejo sí se ha trabajado de una manera muy dinámica, que primero fue el primer consejo municipal en aprobar un plan de desarrollo a nivel nacional, pero hablemos de proyectos específicos. ¿Cómo y por qué se crea esta estampilla pro adulto mayor? Bueno, la estampilla no es que se crea, se adopta. La estampilla adulto mayor ya viene. Lo que se hace es hacerle unas modificaciones para que el municipio pueda entrar a cobrar y, bueno, recaudar unos dineros muy importantes para esos albergues que necesitan y que los ancianos de Tuluá necesitan. Usted tocaba sobre los proyectos de acuerdo. La verdad, en estas 25 sesiones extraordinarias, tuve la oportunidad de ser ponente, junto con dos compañeros más, dos honorables concejales del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el proyecto de los más importantes que se firman en una administración, porque son los que le dan la carta de navegación de un alcalde. Y, como usted decía, Tuluá tiene el privilegio de haber sido el primer municipio en el departamento del Valle del Cauca de haber aprobado ese proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Eso es muy importante. Sí, en el departamento del Valle del Cauca, concejal. Sabemos que en ese momento ya han terminado el número de sesiones a ustedes realizar durante este tiempo. Nuevamente sesionarán a partir del mes de junio. ¿Qué harán en este espacio? Bueno, dentro del consejo como tal no hay sesiones, pero usted sabe que a uno le eligió el pueblo tulueño, la gente que a diario lo busca para que uno le haga favores dentro de la administración y en otras partes eso estamos haciendo pendientes y haciéndole favores a la comunidad, que como mínimo es lo que uno puede hacer con la gente que tuvo la amabilidad de ir y dar el voto por uno para que llegara al consejo. Eso vienen haciendo la mayoría de los concejales, haciéndole favores al pueblo tulueño. Al menos eso hago yo. Cuando retome de este tipo de actividades, ¿está pensando ya en algún proyecto específico en el cual usted quiera ser ponente para darle viabilidad? Bueno, hay muchas cosas pendientes por hacer. Esperamos que, primero que todo Dios, y que las circunstancias se presten para poder sacar unos proyectos importantes que tenemos pendientes. Hablemos de un proyecto específico. ¿En qué estarían pensando ustedes como concejales del municipio de Tuluá en conjunto con el alcalde municipal para abordar el tema de cultura? Sabemos que recientemente están detenidas las obras para la remodelación de estos centros y espacios culturales, pero ¿cómo entonces fortalecerla? Porque no es solo armar y edificar. Bueno, ahora que se aprobó el plan de desarrollo, al alcalde se le han dado facultades para que él pueda comenzar a ejecutar un número importante de proyectos en el tema de cultura, no solamente en la parte de estructura, sino en lo que tiene que ver con la cultura ya a fondo. Y esperamos que él, con este plan de desarrollo que le apruebe, pueda comenzar a ejecutar todos esos propósitos que tiene respecto a la cultura tulueña. ¿Cómo entonces, qué tipo de estrategias cree usted deben generarse? Ya que usted dice que también, y pues compartimos esa idea de que no es solo edificar, pero ¿cómo entonces llegarle a las personas para generar esos procesos culturales, para que se vinculen más a este tipo de espacios, para que adopten y para que se apropien también de la idiosincrasia? Bueno, hay proyectos de llegarle a las juntas de acción comunal, porque es desde allí donde se conocen más las necesidades de cada uno de los sectores respecto a la cultura y qué tienen ellos visto para sus juventudes y para su población. Entonces, el alcalde de la mano con las juntas de acción comunal van a comenzar a desarrollarse, pues, todas estas actividades para que llegue a cada uno de los lugares, a cada uno de los rincones de Tuluá. Estamos en entrevista con Carlos Arturo Londoño, él es concejal del municipio de Tuluá, despejando dudas sobre la manera como se trabaja desde la Corporación Edilicia y, por supuesto, de los diferentes proyectos que se espera se estén implementando, desarrollando, se estén poniendo a consideración en esta administración municipal. Bueno, concejal, ya hablamos de cultura, hablemos también de los procesos mediante los cuales esos proyectos que usted espera liderar también para vincular a las personas en situación de discapacidad para que sean reconocidos como tal y para que de alguna u otra manera no se sientan aislados o discriminados. Bueno, aquí en Tuluá el alcalde ha acertado con nombrar en la oficina de discapacidad a una persona que conoce el tema, una persona que tiene la discapacidad y viene trabajando muy duro en el tema. Yo creo que con eso un gran acierto el señor alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez y creo que esta administración va a ser la oportunidad para que aquí en Tuluá se saquen proyectos importantes y programas importantes para esta población. ¿Qué ha sido para usted lo más complicado al momento de sesionar, de llegar a su puesto de trabajo en la Corporación y así mismo desarrollar? Bueno, complicado como tal no. Bueno, la verdad dentro del consejo me he encontrado con una cantidad de compañeros, amigos, los cuales no conocía, conocía uno o dos personas, pero he hecho la mejor relación, la mejor amistad con todos los 17 concejales, 16 más, 17 incluyéndome a mí. Y creo que de la mano todos nos hemos apoyado y por eso es que este consejo municipal ha funcionado también y esperemos, esperamos que siga así durante todo el resto del periodo. ¿Cómo le fue en el concejalito? ¿A quién llevó usted a esta actividad para estos niños que hicieron parte, 17 niños que hicieron parte el pasado fin de semana del concejalito que tuvieron la oportunidad de proponer diferentes ideas en pro del desarrollo de la comunidad, de nuestro municipio? Allí escuchábamos, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y nos manifestaban mucho sobre la creación de espacios deportivos, espacios que se requieren con suma urgencia, pues ellos no los tienen porque se están implementando en otro tipo de cosas, en la creación de urbanizaciones, residencias, entre muchas. ¿Cómo le fue entonces a usted? La verdad, excelente, excelente con el concejalito. Yo tuve la oportunidad de llevar dos concejalitos. Fui la persona que saqué dos concejalitos, ya que piqué adelante, ya que un concejal no llevó el niño, entonces me dio la oportunidad de llevar dos. ¿Y a quiénes llevó usted? Dos niños. Llevé a Jefferson Restrepo, un sobrinito, y al hijo de un amigo, de un líder muy importante que tengo, güey, güey García, y la verdad, con propuestas muy serias, muy puntuales. Jefferson llevó una inquietud que la verdad esperamos que la Secretaría de Tránsito la tenga en cuenta, que es un paso, un punto muy crítico que hay en el barrio Prado del Norte, exactamente en la carrera séptima con 21, donde frecuentemente pasan accidentes. Allí tuve la oportunidad de estarlas el domingo, precisamente en el fin del cierre de lesión de juntación comunal de ese barrio, y vimos cómo en una hora ocurrieron dos accidentes y dos accidentes graves. Y hay señalización, pero ¿qué pasa? Es una vía que se presta para los accidentes, y el niño, ¿qué decía? Pedía a la administración municipal que colocaran allí unos reductores, para evitar más accidentes en ese sitio. ¿Se sorprende usted cuando estos niños generan propuestas tan concretas? Sí, le cuento que hay niños con una capacidad enorme, niños que si siguen alimentando eso que tienen, van a ser grandes líderes en Tuluá. Y el otro niño proponía más atención sobre los desayunos escolares, porque dice que en su colegio, donde él estudia, en su escuela, ve que hay algunas dificultades con los desayunos escolares. Propuestas serias, claras, que no solamente son en beneficio de un sector, sino prácticamente de toda una ciudad. ¿Qué otro tipo de propuestas le sorprendieron, que fueron propuestas o dadas a conocer por estos niños, aparte de buscar la reducción de velocidad en este sector, la implementación de diferentes señalizaciones? Bueno, había niños que tenían unas propuestas, no solamente lo largas, sino lo claras, donde se ve que conocen muy a fondo lo que es el municipio, donde hablaban con propiedad sobre los temas del municipio, y el niño, un ejemplo de la Marina, donde no solamente le pedía a la administración municipal el pavimento de un barrio, porque cuando van a estudiar se ensucian los pies, sino que terminó echándole piropos a la niña que eligieron presidenta de los concejalitos. O sea, niños muy extrovertidos y con mucha capacidad. Pareciera que estuvieran libreteados ellos, ¿no? La forma como manejaban la situación y todo esto. Sí, sí, es cierto, niños muy activos. ¿Hay viabilidad en que estas propuestas sean incluidas dentro del plan de desarrollo? Bueno, no tengo el conocimiento, pero es que la mayoría de las propuestas que hicieron allí estaban dentro del plan de desarrollo, porque cuando al alcalde se le aprueba el plan de desarrollo es un plan de desarrollo muy amplio donde él le permite ejecutar prácticamente todas las obras que necesita el municipio de Tuluño. Bueno, concejal, síganos hablando de esas actividades que usted va a realizar durante este tiempo en el cual no se sesionará dentro de la Corporación Edilicia. Bueno, dentro de las actividades tenemos, estamos organizando para el 28 de este mes celebrar el Día de la Madre. No se puede pasar desapercibido una fecha tan importante y de antemano felicitar a todas las madres tulueñas, a todas las madres que están escuchando este programa, viendo este programa, ¿no? Porque las madres son lo más importante. ¿Qué sería si no existieran las madres? Pues no existiríamos nosotros, no existiría vida, no existiría nada. Felicitarlas en este mes tan especial. Y estamos organizando para el 28 un evento con las madres que nos acompañaron en este proceso, que nos van a acompañar y bueno, y vamos a hacer las invitaciones extensivas a muchas madres tulueñas para que nos acompañen este día. Van a haber actividades en las cuales ellas se sientan muy bien. Concejal, muchas gracias por habernos acompañado aquí en CNC Noticias en Misión Matinal. Esperemos tenerlo nuevamente y que no pase tanto tiempo como ocurrió desde las elecciones hasta el día de hoy para que venga. Muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo por esta invitación y por tener en cuenta pues al Consejo Municipal para que venga y expongan sus inquietudes y qué se está haciendo dentro del Consejo. Muchas gracias. A usted es Carlos Arturo Londoño, concejal del municipio de Tula, quien habla sobre todos estos proyectos que espera y se implementen en el municipio de Tula, por supuesto, para su desarrollo. Hablábamos también allí o daba un balance de lo que fue la jornada de concejalito municipal donde 17 niños hicieron parte de esta actividad y formularon diferentes propuestas. CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición.